Muchísimas gracias, continuamos en sintonía con todos ustedes. 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. A pocos minutos del izamiento de la bandera, específicamente en el parque que lleva su nombre Juan Pablo Duarte. Me encuentro con el alcalde de este municipio de San Francisco de Macorís, Alex Díaz. La expectativa, señor alcalde, a esta hora de la mañana, ¿lo que será el desfile cívico-militar en este municipio? Bueno, un acontecimiento que todos conocemos, que en honor a nuestro hombre más grande de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, por llevar la provincia de Duarte su nombre, su municipio cabecero a San Francisco, celebra al más alto nivel su 207 aniversario. Aquí diferentes autoridades en el desfile que luego de este izamiento en honor a Duarte y entrega de flores, nos vamos al Tedeón, a la Catedral, y pues de acá, entonces, del Tedeón, pasamos a este gran desfile que tradicionalmente se está haciendo en la República Dominicana. De este suelo, de este suelo de hombres y mujeres valiosos, donde los valores, pues siempre se están presentes. Y nosotros invitamos a todos los franco-macorizanos, a toda la región, a que se den cita, porque todavía hay tiempo para que vean esta exhibición y para que podamos apreciar el valor, el cariño, el amor que le tenemos a este hombre, el más grande de la República Dominicana, que luchó, se formó por la independencia y por contrarrestar la invasión haitiana. Eso hay que tenerlo presente. Duró, trabajó mucho, se formó, ingresó en 1942 al ejército y allí luchó en base a estrategias para lograr, luego, en movimientos que hizo, trabajar como la Trinitaria, como la Filantrópica, para poder hacer un engranaje, hacer un movimiento y luchar por nuestra patria. Y así lo hizo este hombre, que fue el primero que le ofrecieron ser presidente de la República. Y él, pues, no quiso ser presidente de la República, de este pensamiento que era de él, y luego le llegaron situaciones muy difíciles. Todo esto es lo que nosotros hoy enarbolamos y hoy queremos que lo recuerde de manera perenne la juventud y toda la República Dominicana. Muchísimas gracias, alcalde Alestías. Aquí en el Parque Duarte se encuentran diferentes personalidades. El desfile estará dirigido por el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. También se encuentra aquí el director regional del Comando Noreste de la Policía Nacional, la directora regional de Educación, el gobernador de la provincia Duarte, Luis Núñez. También algunos diputados y el senador también Amílcar Romero están en este Parque Duarte para lo que será el izamiento de la bandera ya a pocos minutos a esta hora de la mañana. En el 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, la provincia que lleva su nombre inicia las festividades patrias con esta actividad anual.